¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo un video de cómo tener la piel como de porcelana, como filtro, un acabado filtro. Así que, bueno, yo les voy a enseñar cómo es que yo lo hago porque me van a estar preguntando mucho por mis últimos fotos, videos y cómo es que se me ve la piel y todo eso. Bueno, chicas, lo muy importante que tenemos que hacer nosotros es hidratarnos y exfoliar también nuestra piel de vez en cuando. Yo no lo hago muy seguido, pero de vez en cuando sí trato de hacerlo. Lo que se utiliza es una crema hidratante, que eso es lo que me ayuda. A pesar que yo tengo la piel grasosa, para mí también es importante hidratarla. Yo utilizo este de Chiseido y lo que hacemos es hidratar nuestra piel. Porque siempre, o sea, yo tengo la piel grasa, pero como que la tengo mixta, pero más grasa que piel seca. Entonces, tengo unas partes por acá que las tengo secas. Entonces, yo tengo que hidratar esa parte, a pesar que yo tengo la piel grasa también, tengo que hidratar esa parte. También de lo que sobra, pues, también lo ponemos en el cuello, que también es muy importante porque operación para el cuello no hay. Así que vamos también a poner en la parte de la frente. Yo no tengo la piel perfecta, pero siempre en mis fotos y en mis videos trato de pulir mucho lo que es la piel sin exagerar de producto. Porque no me gusta ponerme el corrector de los mil colores, ni siquiera poner mucho producto. Lo que sí hago son estos truquitos que a mí me encantan y la verdad que me ha funcionado súper bien. Y creo que así como me funciona bien a mí, creo que también igual les va a funcionar muy bien a ustedes. Así que también es muy importante, ojo, que me gusta este primer. Puedes utilizar el primer que gustes. Yo utilizo este de aquí ahorita, el de Lourdes, ya en tres oportunidades lo estoy utilizando. Y no me quejo, me queda la piel muy bonita. Lo que sí me gusta es que me controla la grasa. Me controla la grasa que a mí me pasa por estos lados de acá, por ejemplo. Por ejemplo, me las controla. Aunque también yo estoy utilizando también el otro primer que es de Lourdes. También utilizo el de Gauche, también utilizo el de Huda. Utilizo de varias marcas. No tengo una que es mi favorita, pero ahorita estoy utilizando esta de Lourdes. Bueno, vamos a utilizar esta. Y lo que me gusta es que no necesito poner mucho. Solamente que sí lo pongo en las zonas que yo sé que sudo bastante. Por ejemplo, en esta parte del bigotito sudo bastante. En la parte del centro es donde yo suelo sudar más. Por ejemplo, la nariz, que es muy importante. Lo bueno es que no cargo muchas ojeras. Vamos a ver el día que nazca el bebé si me salen ojeras. Porque ahorita no las tengo. No suelo tener mucho. Es más hereditario porque mi madre tampoco tiene tantas ojeras. Bueno, la aplicamos más en el centro porque yo sé, es donde yo suelo sudar más. Por ejemplo, aquí también, debajo. Y aquí en el bigote, acá. Y también un poquito en la frente. En esta partecita que siempre les digo que este ladito de acá, tengo la piel muy grasosa. Bueno, ahorita Sasha está jugando, así que la van a escucharse bonito. Porque está que tira unas cosas esa niña. Bueno, ya que tenemos aquí, miren, la piel se ve muy bonita. Me gusta porque a pesar que no utilizo mucha, no tengo base ahorita, siento que la piel se ve bien. ¿Ok? También es muy importante tomar mucha agua. Así que ya saben, tomen agua porque eso también les limpia mucho la piel. Este, tengo, no tengo base favorita. Me gusta utilizar varias bases. Me gusta combinar varias bases que para mí es importante. Las combino para que ninguna con otra, porque a veces no tengo el tono totalmente exacto. Y entonces lo que me gusta es tener cobertura. A mí sí me gusta tener cobertura en mis videos. Así que utilizo la Dermacol. La Dermacol, ustedes saben que es full cobertura, pero siempre trato de no utilizar mucho. Y me gusta otra, por ejemplo, que es la de, es una de farmacia que ya les había comentado. Estas dos las utilizo. Y lo que hacemos es aplicar, ustedes se podrán dar cuenta cuando yo no utilizo tanta base, si es que se me nota el lunar. Porque yo a veces no cubro totalmente mi lunar. Ok, aplicamos un poco de la base. Esta base es más pastosa, así que la aplico en algunas zonas porque sé que la voy a poder distribuir. ¿Ok? Ahora sí. Ahora, lo que sí me gusta, aplicar mi base con una brochita chatita que ya la he usado en antes. Esta de acá es de DuColor. Bueno, si tú no quieres tu base tan pesada, puedes aplicar un poquito de crema hidratante o un poquito de esos aceites que salen muy de moda. Puedes aplicar también eso para que no sientas tu base tan pesada. Así que yo lo que hago es aplicarla en forma circular. Hago esto para que en algunas arruguitas pues también entre la base y no quede ningún espacio vacío sin la base. Es muy importante siempre pulir muy bien lo que es la piel, más cuando quieres salir en una ocasión. Quieres lucir perfecta. En un compromiso, quieres salir y quieres lucir lo más guau. Entonces, bueno, a veces hay que buscar una buena base que tenga muy buena cobertura. La de la Splash, la de L'Or, también tienen buena cobertura. La de Huda Beauty, tienen buena cobertura. La de L'Or tiene muy buena cobertura, chicas. Ustedes que estén cerca a la tienda de Bellissima, pueden conseguir esa base. Es muy buena también y es muy parecida a estas bases que tienen bastante, bastante cobertura. Ok, ahora la base la voy a estar jalando hacia el cuello. Aunque por sí siempre se me va a ver la cara más clara porque el aro siempre solamente más me ilumina la cara. Ok, ahora vamos a pasar también aquí la brochita. Esta brochita me gusta porque me ayuda muy bien a poder aplicar mi base. Ustedes ven la base que tiene una cobertura muy bonita. Me gusta porque con la de la farmacia regulo la tonalidad. O sea, como que la base, la de Dermacol, no la siento exacta, exacta precisamente a mi tono. Entonces, con la base de la farmacia, entonces lo que hago es prácticamente como que ponerla más uniforme, ¿no? Que no se vea esa gran diferencia. Ok, la base, como ustedes podrán ver, tampoco no es contra la piel grasosa porque miren, me brilla esta parte de acá. ¿Ven que me brilla algunas partes? ¿Ven? Pero me cubre completamente hasta el alma y el Espíritu Santo, me cubre todo, 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 todo. Y pueden ver ustedes, ¿ok? Ahora, lo que sí tenemos que hacer y tienen que tomar mucho en cuenta es que si eres de piel grasosa, tienes que tapar toda esta humedad porque no voy a dejar esta humedad así, así al aire libre porque imagínense, va a quedar horrible. Entonces, lo que yo sí hago es sellar mi base y yo tengo mi polvo que la verdad me encanta, tengo mis favoritos, pero el número uno para mí es el de E.L.F. Para mí, este polvo translúcido de E.L.F. no tiene que envidiar a ninguna otra marca y yo les voy a enseñar el resultado que da, ¿ok? Pueden utilizar el polvo de Palladio también, que es el polvo de arroz. Estos dos polvitos, chicas, que son muy buenos, estos dos son muy buenos. El de acá lo utilizo a veces, pero este de acá tiene color, tiene más color, ¿ok? Vean ustedes que ha tapado muy bien mi base, pero igual se sigue anotando mi lunar, así que ustedes podrán ver que no tengo mil por ciento de base, ¿ok? Ni tres kilos, solamente un kilito teneré. Así que, es tornudado y... Este polvito de arroz tiene un toquecito de color, pero no es claro como el de acá. Este es claro y este no, así que este también es muy bueno. Y yo voy a estar combinando los dos, pero lo bueno, lo que tienes que hacer es no empaparte como si te fueras a freír, no. Solamente ponte un poco nada más de polvo, no hay necesidad que tengas que ponerte. No creas que porque al poner bastante producto, este, vas a tener más cobertura, no ni nada. Porque si tú aplicas mucho, ten mucho en cuenta que luego se te van a marcar demasiado las líneas de expresión. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer, miren ustedes, tiene un acabado así como medio blanquito, pero eso se llega a desaparecer porque mismo su nombre dice polvo translúcido. Así que vamos a sellar. Ustedes se van a dar cuenta que yo no estoy agarrando más producto. De lo que he sacado nada más es lo que yo estoy aprovechando en pasarlo por todo, todo, todo mi rostro. ¿Ok? Tengan mucho en cuenta eso, ¿ok? Porque yo no estoy aplicando este, un cuarto y luego un kilo, nada. O sea, estoy poniendo, miren, incluso de lo que me está sobrando acá, que se nota, lo estoy recogiendo y lo voy a pasar para el otro lado. Vuelvo a agarrar un toquecito, ven el toquecito chiquito que agarré. Entonces, ahora hacemos lo mismo. Sellamos muy bien. Debajo de esta parte de las ojeras también se marca un poquito de las líneas. Así que tengan mucho en cuenta, perdón. De no poner tanto, pero tanto polvo. Prefiero yo, la verdad, el polvo translúcido que el polvo compacto. Porque siento que a veces los polvos compactos son mucho más fuertes. Estos de acá para mí son más ligeros y me gusta el acabado. Voy a ver la diferencia. Ahora se me ve un poquito más blanquita, es por esto. Por lo de aquí, ¿ok? Miren, es así translúcido y este de acá tiene más color. Así que este de aquí lo voy a aplicar. Este es más finito. Es casi igual la textura, la verdad. Y lo que voy a hacer es ponerlo alrededor nada más. Lo bueno es que es bien finito. Y ustedes van a ver que no me voy a quedar con la piel completamente empapada. Porque ustedes pensarán que dicen, ay no, la polvo usa un montón de kilos. Por eso que se le ve así el maquillaje. Y no crean, no hay mujer fea, sino mal arreglada. Ok. Lo aplico alrededor. Ahora tenemos que también hacer el contorno. Y me gusta el acabado que da, miren ustedes. Ahorita les voy a hacer una cercana. Ahora, ustedes van a poder ver el acabado. Ahora, tengan mucho en cuenta que todavía faltas el contorno. Así que por eso que se ve más clarito acá. Ahora falta el contorno. Como hago mi contorno, así que hago mi contorno. Pongo mi rubor y regreso. Ok. Ya tenemos nuestro rubor. Ven ustedes que ya tenemos un poquito de color. Ya no nos vemos así súper pálidas. Ok. Ahí está. Bueno, ahora también es importante que si quieres lucir una piel muy bonita y fresca. También es importante que te pongas tu iluminador. Así que ustedes saben que el iluminador es muy importante. Porque así le da mucho glamour al maquillaje. Así que yo voy a utilizar este de acá, el de Lumos. Puedes utilizar el de Jades. Es buenazo también. El de Huda Beauty también es muy bueno. Y vamos a utilizar este iluminador en las partes altas de nuestro rostro. Porque eso nos va a resaltar. Y nos va a como que, como que le dicen al rostro lo va a hacer. Ay, no sé cómo le llaman la palabra. Ese me olvidó. Usando esta brochita de Duke Color. Ya saben que tienen descuento con esta, con esta de aquí. Y vamos a utilizar en la parte alta. Miren. Al haciendo así va a realzar nuestras facciones. Miren, miren, miren. Yo me emociono. O sea, se ríe de mí. El iluminador hace que la piel se vea muy fresca. Lo que sí también tienes que tener mucho en cuenta. Que si tienes imperfecciones no utilices mucho. Aplica poquito nada más. Porque si no se van a notar muchos granitos. Acá tengo como un granito chiquitito que me ha salido. Y se me nota. Y se me nota. Aplicamos también aquí en el arco de cupido. Si quieres aplicas aquí para alargar como que un toquecito a tu rostro. Lo puedes aplicar. Pero a finitos. ¿Ok? Ahora, con los dedos puedes agarrar. Sasha está casi el desastre aquí. Aplicamos también en la nariz. En el tronquito también de la nariz. En el tabique, como le quieran llamar. También pueden aplicar. ¿Ok? Así. Miren. ¿Ok? Para que ustedes vean. Siempre tengo la manía de mirar a la pantalla. Por eso que siempre me dicen. Pagó la mira aquí. O sea, yo quiero tener contacto visual con ustedes. Pero a veces no puedo. La costumbre ya se me ha pegado de mirar a cada rato a la pantallita. Bueno, mis dolls. Así es como acaba el resultado. La piel luce completamente con alta cobertura. Como pueden ver ustedes. Lo que me gusta es que con el iluminador puedes resaltar algunas partes de tu rostro. Y la verdad se ve muy bonita. A mí sí me gusta el acabado. Así me gusta como le doy el acabado así en los videos. Y mi lunar se sigue notando. Así como ustedes pueden ver. Para que ustedes vean la cobertura. Y bueno. Creo que eso sería todo chicas. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. Porque siempre me preguntan cómo es que preparo mi rostro. Cómo lo hago y todo eso. La verdad que me encanta. Me gustaría que haya una ocasión así como una fiesta. Como para salir maquillada. Pero ahorita pues no hay quien me invita a salir. Así que bueno chicas. Nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Si te gustó regalame un dedito arriba. No te olvides. No te vayas a olvidar de activar por favor. No te olvides de activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Y bueno. Aquí nos vemos hasta el próximo chicas. Así que las quiero mucho. Y nos vemos mis dos. Bye bye. Bye.